Bueno, sí, importante como usted mismo lo dice, resaltar todos esos valores y virtudes que tienen nuestros hombres y mujeres que hacen parte no solamente de la Escuela de Suboficiales sino también de la Estación de Policía que es la que presta un apoyo continuo, eficaz y permanente a todo el municipio de Cibaté. Entonces de esta manera, con estas condecoraciones, con estos reconocimientos, queremos exaltar esa labor y ese acercamiento que tenemos con la comunidad para de una manera muy determinante y muy asertiva pues reconocerle este trabajo que obviamente es lo que nos corresponde hacer pero pues queremos hacerlo de una manera muy especial y por eso es este acto el día de hoy. Coronel, de forma recíproca, tanto de parte de la Administración Municipal como de la Policía Nacional se hacen entregas de reconocimientos y eso da muestra de ese compromiso y de esa labor en equipo que se hace por parte de la Administración y la Policía Nacional. Sí, definitivamente es un binomio que tiene que permanecer estable con unos lazos muy fuertes porque obviamente no podíamos andar uno por un lado y el otro en otro lado. Definitivamente, como usted lo dice, es un encuentro mutuo, de ayuda mutua y donde definitivamente nosotros necesitamos mucho de la Alcaldía Municipal para poder también desarrollar nuestros planes, nuestros programas, el acercamiento a la comunidad y lo más importante y lo que le preocupa a la gente, ¿no? La seguridad ciudadana. Como apoyo interinstitucional también se hace entrega de una motocicleta para la parte de movilidad en el municipio de Cibaté que se fue entregada al comando de policía. Sí, dentro del fondo de vigilancia, de seguridad, pues la Alcaldía tuvo a bien hacer esta entrega que obviamente es un instrumento que sirve mucho para nuestros policías, para poder llegar a toda la comunidad y definitivamente es bien importante esta entrega. ¿Qué decir a los uniformados, a todos esos hombres y mujeres que hacen parte de la Policía Nacional y día a día trabajan en beneficio de nuestra seguridad? No, tenemos un reto muy grande que día a día se va ampliando más, donde tenemos más responsabilidades y donde la ciudadanía como tal nos exige cada día más. Cada día estamos más prestos y necesitamos el apoyo obviamente de la Alcaldía, de las entidades gubernamentales y de toda la comunidad para que de una manera muy asertiva podamos nosotros llegar a toda la comunidad. ¡Gracias!